Oye, yo no sé por qué siempre piensa todo lo malo de mí. Ya habían dicho que le había acabado hasta el matrimonio al pobre macho. Oye, déjenme quieta que yo estoy trabajando, no jodas. Atención, Andrea Valdivy se pronunció tras rumores de un nuevo romance. La influenciadora Andrea Valdivy habló sobre las especulaciones de un posible amorío con Diego Daza. Todo comenzó luego de que la creadora de contenido compartiera una fotografía en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 9 millones de seguidores en la que se veía al fondo el músico en una bañera. De inmediato, los internautas comenzaron a relacionarlos sentimentalmente, por lo que la barranquillera decidió aclarar la situación en la misma red social. Desde la cocina, en su lujosa casa, ahí junto a su hija, Adara Valdivy, señaló que no entiende por qué le tienen que inventar romance con todo el mundo y explicó que se trataba de solo temas laborales, pues fue contratada para hacerla modelo de uno de esos videos musicales del artista. Yo no sé por qué carajo se revolucionaron las redes, hermano. Yo simplemente fui a hacer un video musical. Yo no sé qué está pasando, manchi, que me quieren colocar, no jodas, 50 maridos. No. Hermana, el día que yo tenga al niño con mucho gusto, lo digo. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Lo digo. Eso, mi amor. Pero no, yo estaba trabajando, haciendo el video musical. Sí, con Diego. Oye, yo no sé por qué siempre piensa todo lo malo de mí. Ya habían dicho que le había acabado hasta el matrimonio al pobre macho. Oye, déjenme quieta, que yo estoy trabajando, no jodas. Tras su revelación, provocó miles de reacciones de los internautas, donde muchos destacaron que era evidente que se trataba de una estrategia de marketing para darle más alcance al lanzamiento musical, mientras que otros la defendieron. Por otra parte, la creadora de contenido sigue sin referirse a las polémicas declaraciones de la DJ Marcela Reyes sobre su separación con el productor Felipe Zaruma, asegurando que este le habrá sido infiel a la bailarina y que desde su ruptura ya habría tenido dos novias. Cabe destacar que el joven tampoco se ha pronunciado al respecto, dejando a la expectativa a sus fanáticos sobre este tema. ¿Tú lo sabías? ¿Realmente esperabas que fuera marketing? Déjanos saber tu opinión como siempre en la cajita de comentarios donde estaremos atentos a leerte. Mil gracias por conectarte con Entretenido TV, siempre llevándote los detalles de las noticias de la farándula nacional e internacional. No olvides compartir este video y estar atento a todas nuestras redes sociales. Pronto volveremos con muchísima más información. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!